Bien locura, bienvenido a un nuevo episodio, capítulo, programa, como usted quiera llamar este podcast de... De la vida Flavo, ¿cómo te sientes? Me siento de tus años, me siento de todos los días No, pero estoy nervioso ¿Y por qué? Tómate una alpirona, hazte algo Quiero una alpirona para los nervios, mi hijo Ah, bueno, es lo mismo Mírame, tenemos unos invitados a hacerle que nunca pensé que fueran a venir ya en el segundo capítulo Pero espera esto Estamos ahí, estamos ahí, estamos en la pelea Estamos peleando ¿Eh? ¿Tú crees? Se te van a poner bravo Me siento como en la escuela cuando hacían que había visitas Que uno se ponía, tú sabes, hoy hay visitas, uno hacía todas las cosas bien Y al cinto de la cadera Mírame, tú me ibas a decir a mí en cuatro años Que tú íbamos a estar en Miami Que tú íbamos a estar bonito Que yo iba a tener todos los dientes Íbamos a conocer los pichos Tío, que es mentira ¿Y qué tú me quieres decir? ¿Que yo estaba hecho leña? Estaba hecho leña En cuatro años estaba hecho leña Cuatro años después Mire esa cara Mire estos dientes Y una huella para los pichis Y una huella para los pichis Rico ¿Cómo viste el intro ahora tú que me veo mareo? Y era la una de la mañana Y yo así dije ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Espera un poquito más Digo a Laura Tienen que ir Lo vi a esa hora Y te mandé un mensaje Dije Mire esto está muy bueno Queremos estar ahí Queremos tomar parte de esto No sabemos qué rumbo va a coger esto Pero está bien A nosotros nos encanta Esta nueva ola de podcast que hay Porque nos gusta mucho el mundo podcast Y ver así que están haciendo nuevos podcast Que están buenos Nos encanta A nosotros nos fascina el podcast Hablar y eso A nosotros se nos da En las directas lo hacíamos Es que nosotros los cubanos Somos buenos hablando mierda Si hablamos en cualquier lado A la tremenda mierda De una cola Hacemos un podcast Cuando dicen Pero pagan por esto Bueno si esto no se moderate Todos los días nosotros ¿Sabes cómo cobrar por la mierda? Broder 16 años En YouTube Empezando las redes Que va a hablar Le dijo que las redes Iban a ser el futuro No nada broder Vimos que En aquel tiempo Estaba todo el mundo Acá en Miami Metido en lo que era MySpace Y una red que se llamaba Hi-Fi Eran unas cosas ahí No había nacido Algo de Zapia Eso como el Zapia Mira MySpace Era como el Facebook De aquel tiempo Pero tú mismo creabas Tu propia página Y metías código de programación Y le ponías musiquita Y le ponías unos background Y era una cosa súper rara Año 2005-2006 Nosotros nos metimos en esto Y empezamos a hacer videos Entonces YouTube Empieza en el 2006 2007 empieza YouTube Ah 2006-2007 Y ahí metemos nosotros Los primeros videos en YouTube Y se empezaron a ir viral Y nosotros decimos Bueno ah Carajo Vamos a seguir haciendo videos Que está bueno Pero no vivíamos esto todavía No sabían que se podía vivir No cobraban Hacíamos videos y los subíamos No cobraban un carajo Pero un día Yo recuerdo Yo estaba yendo a la universidad Y estaba trabajando Trabajaba en un taller de mecánica Y tú sabes En lo que me iba pagando en la escuela Robándose lo que aparecía Y yo me pongo Sí, bueno Cosas que pasaban Y yo me pongo Y yo me pongo A escuchar bro En la radio Que estaban hablando De los videos de nosotros Y usando la frase De los videos de nosotros De Pototo De los 300 A mí no me gusta la pasta Toda la vuelta Y entonces Le digo al primo Oye bro Estamos pegados Pero estamos trabajando todavía En Horaza ¿Qué tenemos que hacer para esto? Y se le ocurre A un director de radio Que se llama Apío Ferro Que todavía vivo aún Y nos llaman Y nos ofrecen Hacer un show de radio A mí y a Mike Un show de la mañana Un morning show Sí, el show de la mañana De una emisora De una de las más importantes De la ciudad Ya empezaron a buscar a ella Y de repente Bro Nos citan Nos citan para un lugar Un lugar súper chévere Con vista al mar Un pejado grandísimo Este y yo Lleno churre ahí Sentado ahí Con ropita prestada Y entonces Ah, no me voy a estar encontrado Y nos ponen el número Adelante Ay, mi madre ¿Cuánto era? No, no puedo decir ¡Mi madre! ¡Coronalo! Pero era un buen número Era un buen número ¿Cuánto cero? Ay, con seis Siete ¿Cuántos números con siete? No sé, pero bueno ¿No puedo decir? Y entonces El tipo nos dice Me acuerdo que la abogada Nos dice ¿Tiene alguna pregunta? Y entonces Yo haciéndome Del negocio Lo pienso Dígale ¿No te es importante? Tenemos que pensarlo Y este por abajo de la mesa Me da la pata Mira, imagínate Que nosotros llegamos ahí, brother A una compañía esta súper grande Nosotros dos solitos ahí ¿Sabes? Dos chamaquitos 19, 20 años teníamos Y nos ponen el contrato ese ahí Ese contrato tiene que haber estado fuerte Yo cargajas, refresco En un almacén este Mecaniqueando No sé dónde Y cuando veo el contrato ese Para hacer ese show de la mañana Que era más importante Teníamos 18 y 19 años Cuando creo El eso más importante Yo veo eso Este dice Tengo que pensarlo Le metí una pata Ay, chico Pero lo cómico de eso era Que éramos nosotros dos solitos ahí Y ocho gente Sentaba Contraje Pero en la punta de una mesa Y todo el mundo Con una pila de abogados Nosotros no sabíamos Ni ya abogados Nosotros habíamos ido ahí Y dice el tipo ¿Tienes alguna pregunta? Y yo le digo Sí ¿Dónde está la pluma? Para firmar Y este me dice Papo, no firmes tú Yo voy a firmar Dame acá Firmé Le dije, dale Firmame Entonces después Cuando bajamos Tú vas a pensar Tú vas a pensar Tú vas a pensar Tú vas a ir para allá Y se arrepientas Bajamos del elevador Abrazándonos del elevador Y las cámaras Viendonos Y estoy en la otra Y los ejecutivos mirándolo Como se van estos niños Los ejecutivos diciendo Teníamos que haberle dado menos Igual le iban a firmar Y después cuando salíamos ahí Nos teníamos 20 pesos Para pagar el parque Y nos llevamos la valla Esa del Pero que sabes Si ya con un contratazo así Que no sé cuánto es Pero Pagamos la teníamos Para pagar la valla Pero bueno Después de pasar a trabajar A que te den por lo menos 10 mil, 20 mil dólares Yo lo firmo igual Sí No, no, no Un poquito Mira cuando te miraron Por tirar un número A hacer Son el Yo creo que la excepción De las reglas Porque yo he escuchado Que negocio y familia No pueden andar juntos Porque siempre hay un bateo Yo he visto gente En Cuba falsa Porque venden refresco En la casa Y bateo grandísimo ¿Cómo llevan loco? Ser primo Negocio Y todavía llevar 16 años A juntos Sin ningún problema Yo creo que tienes que Tienes que entender Mira lo que pasa Es que cuando tú Fuiste muy pobre Tú le coges mucho miedo Virar para atrás Tú no quieres ir Tú tienes que enfocarte Pues yo tengo un consorte Que no le da miedo Eso Llego aquí No trabajo todavía Tú tienes que enfocarte En darle para adelante Y nada Nosotros lo que siempre hemos Siempre hemos tenido Una filosofía Que estamos haciendo esto Para divertirnos Es lo primero que hacemos Nos vamos a divertir Esto no es un trabajo Para nosotros Hace 16 años Es decir Hacemos cosas ¿Verdad? Que nos levantamos temprano 7 de la mañana Te levantas Te acuerdas Mira a veces 12 de la mañana Pero siempre tratamos De divertirnos Y pasarla muy bien Entre los dos Entonces cuando ya El momento del proceso creativo Es una dictadura de dos Es decir Si a ti te gusta A mí me gusta Va Si a mí no me gusta Pero a ti te gusta No va No hace como ese Que yo le digo Cualquier día Y dice Está buena Sin verla Y vamos a grabar Para salir de eso ¿Por qué no llegamos Como llegaron ellos Ahí en los carros? Y hay una cosa Muy importante Que nosotros tenemos Que es cuando Empiezas a hacer dinero Es decir Que te empiezan a pagar Nosotros ganamos siempre Lo mismo los dos Eso te iba a preguntar ¿Quién ganaba más? Nosotros ganamos lo mismo Los dos Pero mira esta historia Michael ha estado Haciendo trabajos En Puerto Rico Y yo no he estado En el trabajo en Puerto Rico Estaba aquí Y me ha mencionado otra cosa Y cuando le dan el cheque Él me manda la mitad a pagar Es que todos los cheques No le hagas caso No le hagas caso a esta gente Te siento yo No va a pasar No va a pasar Yo cobro lo mismo Me ha firmado un contrato Eso me dejaste tirado Como me dejaste tirado por allá Que no te voy a decir el nombre Mira Por favor que estás aquí No te traje dinero Mira Eso es muy importante Brother Mira cuando empiezan a entrar El dinero Todo se complica El dinero es bueno Pero si no Está bien las cosas Bien hablar Se complica la cosa Todos los grupos Todas las cosas Eso es lo que lo rompe Es el dinero Y el ego Y nunca dejen que nadie entre Por ejemplo Si son un dúo Nunca puedes dejar que nadie entre Entre ustedes Porque al momento Al momento siempre hay a uno Que empieza a decirte El cómico eres tú El flaco no es tan cómico Tú eres el que más crea No lo han dicho El flaco no está puesto para esto El flaco es un vago O al revés Tú estás más concentrado O el flaco está más concentrado Tú eres un vago Entonces empiezan a crearle eso Tengo uno aquí ahora mismo En el sé que lo he dicho El flaco siempre le tiran No sé por qué Y los van a empezar a separar Entonces como te digo Ahora no porque estamos luchando Estamos luchando para adelante Cuando choquemos Cuando andemos ubicados Cuando choquen Cuando choquen Ahí te voy a hacer un problema Y cuando choquen Empieza a entrar mucho más gente Al grupo Siempre tienes que mantenerse cerrado Nosotros trabajamos con 20 Tenemos un equipo de 20 gente Es que es una represa Cuando ¿Sabes? Cuando se habla Cuando hablamos entre nosotros Nadie se mete ahí Y lo que diga él Lo que diga yo es ley Es ley Y el que se meta Decirme No, que el primo le dice No, que el primo que te fuiste Ya Aprende Cuando te digan flaco Se fue Ya ¿Y por qué? Me dijo flaco Bueno, se fue Eso sabe Mantener un dúo Es como mantener un matrimonio Sí Yo estoy más tiempo con este Que con mi mujer A mí me pasa lo mismo Con Laura Igual Estás más con la flaca Que con la mujer Estoy más con la flaca A veces no le haces el amor A tu mujer pensando en la flaca No, ¿tú has visto eso Sin ropa? Tiene su cosa No Ve acá la sangre Para hacer una preguntita ahí De los dos ¿Cuál es el más centrado Y cuál es el más regado? Porque tú sabes Aquí yo soy el más centrado ¿Quién? ¿En centrado en qué? ¿En regarse? Bueno, sí Yo pienso que Mucha disciplina Y tú no ves Es que los dos sabemos Lo que estamos jugando Es que hasta para hablar Nada más se mira Tienen una coordinación Y pensando que tú y yo Teníamos que ir Mira esto Es que mira Es que no pueden ¿Cómo te digo? Tú tienes que Por ejemplo Vamos a llevarlo Si quieres marcar diferencias Vamos a llevarlo a Actuaciones y cosas en cámara Michael es más simpático Que yo en haciendo videos Yo soy más realizador Que Michael A mí me gusta más Estar detrás de la cámara A mí no me gusta tanto Estar en la cámara Entonces nosotros Escribimos las cosas Pensando en que Michael Lo va a actuar Si usted vio Memorias de la Sierra ¿Ese es el pulóver? No, ese es el otro pulóver Memorias de la Sierra Ah, sí, sí Es la obra que están haciendo El póster oficial Es Vladimir Caceda Meida Con Michael ¿No sabes tú? Yo no saco ninguna parte Pero eso te lo da también El saber a qué tú estás jugando En el equipo Porque si haces un equipo Donde Oye, yo tengo que estar igual Y tiene que estar mi cara Es el ego Y el ego te go Y te destruye Entonces Si cada uno entienda Lo que está jugando Y cada uno entiende su rol Dentro del dúo No vas a tener problemas Por ejemplo Si tú ahora vienes Y ustedes escriben algo Donde el flaco va a ser Y va a ser otro El protagonista con el flaco Tú no tienes que tener Ningún problema En que el flaco Estén ahí En el pose En la imagen Hicimos un video Hace como 10 días Que tiene 30 millones Y es el flaco solo Entre los limones Entre los limones Exacto Yo lo celebro Como si fuera Yo contra la pared Es que es tuyo No es que es tuyo De eso se trata No lo quiso hacer Porque le dolía el hombro Yo lo vi a él Y pensé en ustedes Yo lo vi a él Y digo Coño Mira la gente Miguelín Eso es un dúo ¿Entiendes? Tienen que tener eso Siempre súper claro Es que la gente Se refiere más a nosotros Como la locura de Miguelín Como el proyecto Como la flaca Como Miguelín aparte Exactamente Tampoco llevamos 16 años juntos Pero llevamos 5 papi 5 son 5 5 son buenos Nosotros en 5 años Habíamos hecho radio Y empezamos la televisión ¿Entiendes? Estábamos ahí Fajados igual 5 años es 5 años Sí, 5 años de carrera Es bastante Sí No Él todavía Hasta los otros días Estaba diciendo Que eran 4 y medio Que íbamos para 5 Porque yo tenía miedo Que cuando llegara aquí Se regara Él tenía ese miedo Yo y todo el mundo Hay una apuesta por afuera Pero aquí Que ya gané No confía en el tío No confía en el tío Ni el papa Porque yo soy medio loco ¿Tú me entiendes? No, no, no No lo había notado Yo vi en ti Un tipo muy centrado Sí, sí, no Muchachos Puro arte Esto es puro arte El flaco es más centrado El flaco es ingeniero El flaco Qué suerte tuvo Miguelín De embararse con el flaco Oye, hacer Cómo apostar por las redes En un momento Que voy a mí Que cuando le proponían El proyecto a alguien Decían que eso es una locura Porque estamos hablando Que nunca nadie Iba a confiar En las redes sociales Hace 16 años Mira, eso era Nosotros cuando empezamos En las redes Hace 16 años atrás Estaba como te digo Es MySpace No existía ni Facebook todavía Tú llegabas a los negocios A vender redes sociales Y la gente no tenía Ni puta idea De lo que tú estabas vendiendo Decía, pero ¿Por qué canal sale eso? Eso es radio, televisión Y tú le decías No, mira, esto es una página Y decía ¿Pero qué página? ¿Dónde se ve eso? No, en los teléfonos Y en mi teléfono tiene eso Y yo decía Y entonces Era muy difícil Por eso A diferencia de otros medios A diferencia de otra gente A mí me encanta Que todo el mundo Venga para las redes sociales Y que cada vez Hay más polka Por eso apoyo Todos los proyectos nuevos Todos los polka Porque el problema Es que Mientras más gente Venga para acá Más dinero Viene para esta industria Lo mejor que nos pasaría A nosotros Por ejemplo Y yo sé que ustedes también Es que este polka es reviviente Ponte que este polka es reviviente Y que de repente Venga Coca-Cola Y diga El polka los cubanos Eso Quiero meterle billete Entonces cuando Achei Boru Nos va a ser en el poco Un chivo Cuando sacas aquí A ver si hay algo Y una data cola Y un pome cola Y un pome cola Si coba cola coge Y financié el polka de ustedes Y les da No sé si en mil dólares ¿Verdad? Este se lo mete en un día Eso en primero Pesci se va a sentar Pesci se va a sentar Y le va a decir Pesci Ok Está la locura Esta gente está encogida ¿Qué más hay? Están los pichis Está el otro Está el otro Está el otro Está el otro Déjame meter dinero aquí Entonces nosotros Nos conviene que todo el mundo Da poca Que la industria crezca Es tan difícil De pensar así Porque No porque Lo que pasa es que Si te adaptas a pensar En mentalidad de competencia Vas a perder siempre Porque vas a estar siempre compitiendo Estás mirando para los lados Piénsalo como una carrera Que todo el mundo va juntos avanzando Y estás concentrado adelante Porque nos vamos jalando Entre todos Si el género crece Todos crecemos Si ahora el polka de ustedes Se convierte en el polka número uno En mejor que te molusco Por ejemplo Ah el polka número uno De la vida Ojalá La gente termina de ver el tuyo Y el algoritmo Le va a recomendar el mío Sí ajá ¿Entiendes? Porque somos parecidos Todo el mundo se moja Es que el sol sale para todo el mundo Exacto Tú tienes una jodería Ya tú no puedes tener más joderías Y hay mil joderías en Miami Sí Una y la otra Ya tú tienes una Yo tengo la otra Que no vende uno ¿Entiendes? Y eso es así Tú tienes un dealer Yo tengo otro El otro tiene otro ¿Entiendes? Tú no vas a poder tener todos los dealers Hay cinco mil dealers en Miami Tú puedes tener uno Hay cuatro mil novecientos para repartir Y es así Entonces Mientras más crezca el negocio De las redes Porque cuando nosotros empezamos esto Nosotros no podíamos explicar No teníamos ninguna No había referencia Es que no había referencia Te decía ¿Pero quién hace eso? Y tú decías No Dame un número de resultados Estamos empezando Pero ¿En qué canal sale eso? No hay referencia Hoy en día ya nadie Que tiene negocios en las redes Tiene que salir a buscar negocios El negocio viene a ellos Sí Ya tú sabes Ya uno tiene lista de espera Con clientes Pero 16 años atrás Yo no tenía una referencia Para decirle No fulano hace esto Nadie lo estaba haciendo Y es lo difícil De empezar ¿Y por qué se van por el humor? ¿Por qué no hacer otra cosa Y se van por el humor? Bueno OnlyFan es obvio Por los cuerpos que tenemos Hay mercado para todo Hay mercado para todo Bueno A quien tiene un humor Puede ponerlo sobre ustedes en corto Yo pienso que el tema El tema del humor Lo bueno que tiene Es que Es bien Todo el mundo se relaciona Con el humor Es decir A todo el mundo le gusta reírse No a todo el mundo le gusta De verdad No a todo el mundo le gusta Estar serio Viendo un drama El humor es un poco más fresco Y un poco más refrescante Estamos en una ciudad Donde las personas Viven con un estrés Bastante movido Debido a que El país te lo exige Hay que trabajar Hay que echar para adelante Hay que ser un duro No puedes aflojar Entonces Nosotros tenemos esa alternativa Donde con el humor Aflojamos un poco Y la gente Quiere consumirme La gente no quiere entrar A ver a los pichos hoy Por ejemplo El podcast nuestro Nosotros tenemos un podcast Bien parecido a este Que están haciendo ustedes Ahora también Sí pero te digo Que el podcast nuestro Nosotros no tocamos temas De ni amarismo Ni de chisme Ni brete Alguien se ha fajado con fulano Nosotros no hablamos De nada de esas cosas Tratamos de mantener Un podcast relajado De cinco socios De cinco socios Hablando miente ¿Entiendes? Para que la gente Lo entienda Porque ya hay personas Que hacen ese contenido Muy bien Que ya tienen ese nicho Ocupado Eso no te metas ahí Crea tu propio nicho Y crea tu propio flow Y tu propio estilo Lo que estamos haciendo En el teatro ahora Por ejemplo Con Memorias de la Sierra Nosotros Toda la vida Hace muchos años atrás Hemos tenido un activismo Bastante fuerte En cuanto a la dictadura Y en pos de la libertad de Cuba Y la única forma Que sabemos hacer Nosotros de luchar Es con el humor No hay otra forma Es que llega Exactamente No hay otra forma Que nosotros podamos Hacer nada Más fuerte Que con el humor En Cuba En Cuba se ven Memorias de la Sierra En YouTube En Cuba se ven Todas esas cosas Entonces llegamos Al teatro Y nos toca hacer Una obra de teatro Y dijimos Bueno Vamos a hacer una obra de teatro Con humor Y vamos a hablarnos De la dictadura Y vamos a hacer Memorias de la Sierra Donde vamos a agarrar Todos los mitos estos De la revolución Y todos los mitos estos Que nos han vendido de niños Y los vamos a despotrillar A todos ¿Entiendes? Y entonces Y eso es lo único Que lo puedes hacer Con un humor Porque si yo hago Memorias de la Sierra ¿Serio ahí? Y Fidel serio Y Raúl serio La gente va a decir Ah esto es un teque No se lo echan Los jóvenes como ustedes No van a verlo ¿Entiendes? Sin embargo El chucho y la jodera Y el bullying a esa gente Es lo que Lo hace viral Ahora mismo Si tú coges el El aire para mí Van a decir Este es el tipo Más comunista que hay Todo es historia Todos son discursos De Fidel Discurso de Raúl Todos los otros Todos lo que hicieron Para poder escribir Todo esa miento Estuvimos que Estudiendo Yo fui Yo fui Y el flaco no puede ir Porque yo salí En el capítulo Que salió hoy Eso es para que tú veas Cuando va creciendo La parte monetaria Van dejando El flaco De lado Y nos pidió 6 tickets No quiero comprometer A los que estaban Pero yo pedí 12 Y me dieron 6 No, no Tú querías 12 Tú querías el teatro entero Ahí nos ramos menudo No, hay un teatro Que está lleno completo Para sacar tus 6 tickets Fíjate que Yo lo llamo y le digo Mi mamá estaba en la última No, me diste 4 primero No, lo voy a invitar Entonces le digo 4 Porque yo pensé Yo pensé en ti Y con quien tú quisieras Y en ti Con tu esposa Entonces dije Bueno, le voy a mandar 4 tickets Para allá Para que tú sabes Meta mano Me dice Pueden ser 6 Y yo Qué fresco Como pide Lo invitamos y pide Déjame ver Entonces me pongo a mover gente Entonces tenía una gente Que iba a ir ese día Porque ya tenía una lista De gente pidiéndome tickets Para ese día Dijo Mira, es viernes Tú puedes ir el sábado Bueno, sí, dale Yo voy el sábado Cogimos Vi gente para acá Los tickets que tú tenías Era un poquitico más adelante No, me pusiste ahí atrás Para poner 6 tickets Tuve que hacer zoom Para verlo usted Tuve que quitarte los alantes Moverte para atrás Moverlos atrás para adelante No, no lo juro No, yo quería 6 tickets alante No, yo quería 6 alantes No, no, no No querías actuar también Me hubiera gustado Se me hubiera olvidado una línea Oye, antes de seguir Quiero hablar ahora Quiero hablar de Memorias de la Sierra Que sé que son los de teatro Agradecerle a la gente De One Nation Que nos hicieron este logo Y son los encargados De hacer toda la escenografía de esta Y le van a hacer unos cuadros al flaco Ahora parece que esa sala coge color Y me van a empapelar mi carro también ¿También? Y si no pagas nada ¿Todo lo haces por intercambio? Es una amistad Es una cosa Y si usted no ha sacado su licencia One Stop Traffic School Un milagro se lo aprendió No, porque estudié No puedo equivocarme Que tengo los caballos aquí Uno que te están evaluando Después dicen Oye, te vi bien Te vi bien Dime One Stop Traffic School Están aprobados por el estado de la Florida Para hacer licencia El teórico, el práctico Vaya para allá Y saque su licencia Y alcohol y droga, papá Y alcohol y droga también Los drogaditos en Miami Es que ese eres tú No soy yo, loco Atiéndeme Ese es tu campo, flaco Esa es tuyo Esa es esa parte Yo te la dejo a ti No, viste Son malos tuyos Hablale a los tuyos ahí De alcohol y droga Oye, los míos No se toquen Hasta ir ahí, bueno Oye, a Ceres ¿Por qué? Ya flaco tiene licencia Ya maneja Ya, ya ¿Por qué apostar por? A Ceres Después de diciendo Que yo no tengo nada A Ceres Tengo todo Es el flaco El tipo que más tiempo lleva aquí Bueno, papá le tiene ¿Tienes lo que ha hecho yo? Venga ¿Y tú manejabas en Cuba? Una motorita Suprema No, no, no Pero yo digo carro No, no Aprendiste aquí Bueno, de abilleta Me compré un Hyundai Sonata Muchachos Mi sueño fue comprar Un Hyundai Sonata Me compré un Hyundai Sonata Y me monto arriba del Proway Y me paso un corbete por al lado Le digo Mira, te quiere correr En tu lado así El carro así Me empiezo a reír así Mira, Miguel Y le digo La vida es de pinca ¿Qué pasó el flaco? Le digo Se jodió esta mierda Se le fundió el Sonata A los 15 días Están aquí ¿Cómo le ha caído atrás un corbete? El corbete ni se enteró Que cuando le iba a caer atrás No, pero tiene la actitud Tiene la actitud No, las ganas las tiene Oye, ¿cómo ya Haber hecho radio? Televisión Partir las redes sociales Decir ¿Voy a hacer teatro ahora? Porque Hay una cosa muy importante Que tú tienes que siempre Estarte reinventando Escucha Si te quedas en la zona de confort Escúchalo tú No te gusta trabajar No, pero él se reinventa No Él tiene una motivación Está parqué afuera Dime O sea, tienes que reinventarte Entonces el teatro Era algo que hacía rato Queríamos hacer No habíamos podido hacer teatro En la ciudad Porque Ok, nadie nos había dado El chance en el teatro Habíamos pedido Ah, coño, teatro, teatro Vino un señor Que se llama Raúl González Que trabaja en Univision Y nos ofreció hacer Una obra de teatro Pero en ese tiempo Estábamos trabajando en la radio Y estábamos súper busy No podíamos ir de la radio Al teatro No podíamos hacerlo Y no pudimos hacer teatro Fue la única oportunidad Que tuvimos de hacer teatro En la ciudad Entonces dijimos Coño, tenemos que hacer teatro Nadie nos da el chance Vamos a crear el chance nosotros Y nos sentamos Y escribimos En un verano Memoria de la Cier Con lo de la pandemia y eso Ajá Yo lo vi Eso fue lo que hicieron en YouTube Ajá Yo lo vi en Cuba Y por dato Vale doble Pero luego de eso Luego de eso Empezamos a escribir La obra para el teatro Vale doble Por lo jato, ¿no? A recargar que eran Se me iban ahí Y era en blanco y negro Y por qué no lo hacen a color Y era en blanco y negro Y entonces escribimos Memoria de la Cier Para el teatro Y cuando estábamos listos Para llevarla al teatro Viene la pandemia Y los teatros cierran Y me coño No es para nosotros La dejamos a un lado Y seguimos haciendo otras cosas Y ahora Después de un par de años Que ya se fue todo el lío El COVID Abrió toda la vaina Dijimos Vamos a sacar esto Que teníamos ahí Le dimos una repasadita Escribimos unas cositas nuevas Y la estrenamos El día 1 de septiembre Y un palo Fui testigo Y un palo No, estaba en día completa Tienes que ir a verla Tengo que ir Pero hace falta que se regalen 7 Tienes que ir a ver Si antes dice Nos regalan unos tiquecitos Mira acá Cállate la boca No, no, espérate Unos tiquecitos no para flaco Ya tú fuiste No, pero quiero ver más adelante Porque yo creo que alante Se ve mejor a serie Ahora tengo un tipo grande Alante de mí No me ha dado a ver Mira flaco Nosotros te vamos a dar Entrada a ti Y tú si quieres Lo llevas a él No, no quiero Ahí, desquítate La invita a cualquiera Dile a alguien por la calle Vaya, te regalo dos entradas Lo que no quiero No quiero llevar a Miguelín En tu vida hay un teatro Pero sé que no hay Para ver esa obra Porque yo me meto adentro No sabes nada de la historia Cuba No importa Mentira, ni la verdad No sabes nada Pero veo esta gente ahí No, pero lo veo Mira, hay una cosa Que es muy buena Para conseguir las entradas Que te puedo dar Un clave buenísimo Memoriasdelasierra.com No, tengo bloqueado Me bloqueo esa página Bueno, hay otra que se llama Lospichigoy.com También no sé por qué Es que los pichis para vender Tienen una tiendita En cada esquina ¿Cómo hacen los pichis Para estar 16 años pegados? Deme la fórmula Porque nos quedan 48 horas Yo no creo que pegados Porque hay una pila de gente Que está haciendo cosas Mejores que nosotros Pero mantenerse 16 años Ese es el lío Mantenerse Aparte de poner mujeres Mujeres buenas Me acuerdo que yo veía Lo vio a usted Porque ponía mujeres buenas Disculpa que te laburo ahora Y miro para atrás Mami, eso es para preguntarle Yo estoy preocupado Porque esto es la línea de fuego Estoy justo No, pero no estábamos juntos Pero sí es verdad Que ponía mujeres buenas Y decían ¿Qué tal gente Hacemos casting para los videos? Sí, hacíamos casting Hacíamos casting Me ayudaron mucho En la adolescencia Sí, hacíamos casting Lo malo que había momentos Que estaba con el muchacho Y me salían ustedes Y se me cortaba No, y había momentos Que estaba en la ventana Y empezaba a ver Y él miraba Y ya tú estabas Cállate, cállate Pero eso fue una parte De lo que te estoy diciendo De ir variando, ¿no? En un tiempo Que era carne con papá Se le decía Lo que hacíamos Era carne con papá Mujeres bonitas y video Entonces, olvídate el humor Es la mujer bonita ¿Por qué? Porque el algoritmo Si el chiste está malo Está buena la mujer El algoritmo estaba Cachando La jeva No le importaba Que tan bueno estuviera el video Nosotros nos encojonábamos Porque nosotros hacíamos Videos comiquísimos Y no lo veía nadie, bro Y de repente poníamos Una muchacha caminando Haciendo una bobería ¡Bum! No sé cuántas millones de vistas Decíamos Víjate eso Vamos a hacer esto Hasta que ya después El algoritmo cambió El público está hablando El público está hablando Entonces Yo me acuerdo que le hacían Un zoom en el pecho No es que haya visto mucho Se me salía a cada rato Y caminando atrás también En el footy guy Todas caminaban igual De que les rebotaban Bueno, oye Los pichis Tranquila ¿Qué es más difícil hacer Red o teatro? No, el teatro es mucho difícil Sí, muy difícil el teatro Hay nervios No me digan eso Que se me apendeja En el primer capítulo No se vio Dame decirle Que en el primer estreno Parece que habían hecho teatro Todos los días Sí, sí El primer estreno Estos son los estrenos Sí, casi siempre son los primeros Casi siempre Nunca hay un tercer estreno No, no Nunca hay A ver, ahora el fin de semana Nunca hay un tercer de uno Bueno, a no ser que tenga Alzheimer Puedes dar un Alzheimer de eso Y te paras ahí Te sientas y dices Nunca había visto esto Bastante bien me ha salido Que me iba todo en el minuto 30 No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Cállate Aquí no pagan peligrosidad No, pero yo creo que nuestro primer estreno Fue el estreno más duro Sí, de todos los estrenos De todos los estrenos de esta hora Bueno, a ver Cómeme en serio ¿Qué le pregunté? Que no, que el estreno estábamos No, es que ensayamos bastante, brother Ensayamos bastante No, tiene que prepararte Pero es difícil Es muy difícil Más nosotros que venimos a las redes De que tú O sea La cámara siempre te busca el detalle Aquí no Aquí el detalle lo tienes que hacer tú Y el que no te ve O sea, es complicado Hay que actuar mucho más ¿Sabes? Como sobra actuar un poco más Es complicado Te la tengo que dar Porque hubo una parte Que se trabó el cajón Ajá Te dije que fui al primero No, brother Porque todos los días Todos los días pasa algo Ah, pero todos los días Se te traba el cajón No, no Pasan otras cosas No, porque lo que tiene El teatro es la diferencia Y ahora regresamos a eso Lo que tiene el teatro es la diferencia De los videos Y el cine, por ejemplo Es que Es como una línea continua No es un video Que tú puedes parar Y regresar Es una línea continua Entonces si te sale algo mal O si pasa algo mal Tienes que tener La habilidad de salir de problemas Y lo que me estás contando Fue desde el día del estreno Ojalá tú hubieses ido Si tú hubieses dado la entrada Que lo voy a llevar Ahora hablamos Cero a la izquierda No vale nada Fui a agarrar una caja Que tengo que agarrar Para decir unas cosas ahí Y la caja estaba pegada Se había quedado pegada Porque en el ensayo anterior Sahari Que hace de Wismas Pink Había brincado arriba de la caja Y la había pegado al piso Le diste una patada Y entonces la caja no salía Y la caja tiene que salir obligada Porque sin la caja No puedo hacerle escena Y cuando hago así Que cojo Que la caja no sale Yo veo que me mira así Y se pone rojo Me giró a la caja Como si la caja fuera a hacer algo Y yo lo veo Y entonces en ese momento No tengo texto Y me viro Y me empiezo a reír Te vivo Te puedo te vivo Yo no podía Y yo levanto Y entonces yo lo veo Un espioso así Y yo le digo así No le metí una patada No le metí una patada Y entonces yo le digo Y le dijiste Mira que el chorro Almeida Que no me apriete la Que eso no está en la obra Por ningún lado No me di cuenta Porque te empezaste a reír No yo le dije Ay tata Estamos todos muy nerviosos Pero este fin de semana Pasó otra cosa Que aquello fue ¿Qué pasó? Se fue de control Sacaron un pollo Hay una parte de un pollo Pero era mentira ¿No? Saca el pollo Saca el pollo Y cuando saca el pollo El pollo La sala la hace así Se mueve Entonces El pollo Le mete los dedos Debajo de la sala Y va para donde estaba Este con el pollo Y el pollo Haciendo así Eso no está O sea tú estás súper tenso Preparado para todo Y te da un pollo Volando para arriba Y de pronto es algo Que no lo has ensayado Es algo cómico Y te da risa Pero no te puedes reír Entonces todo el mundo Se empieza Yo no tengo texto Ahí tampoco Me viro Y me cojono la risa Ahí Entonces este tenía que hablar Y de pronto Cuando miro para este Veo que tenía los cristales De los pollo Empañado Y veo que Sahari Cruza los pies Y me mira Y yo sé cuando Ella cruza los pies Que se está meando Se está riendo Que no puede más De pronto nos miramos todos Y estábamos Era toda una bomba Hasta que Y arriba hacia el público Wow Y entonces Y entonces yo Estoy mirando Lo bueno que tienes tiempo ahí De pensar Sí pero le digo Tata Ten cuidado Que el pollo está vivo Ay mi madre Entonces esa estupidez Pero en ese momento Es lo que soltó Le da la válvula Completo Este entró a reír No fue una locura Pero bueno La gente Es lo lindo que tiene el teatro Que cada función es distinta En todas las funciones Pasan algo A mí me gustó toda la obra Pero esa patada me marcó Sí Esa patada yo dije Porque yo sabía Que no estaba en el guión Exacto Y buscaste una manera Y la gente lo sabe Cuando hay algo que no está en el guión La gente se da cuenta Se dieron cuenta Porque la gente se metió Tú te metiste en medio Hora riendo Si la gente 45 minutos Porque la gente Se estaba riendo Y tú estabas de espalda Muerte de risa Y yo decía Eso no estaba en los planes Y la patada quedó Como un tocoto Y se zafó la cara No va a paso Se zafó y me miró con cara Al fin Pero mira Te voy a decir una cosa No se vale Porque lo estamos dejando Fuera la conversación Estamos como el pana Que fue de vacaciones Y se lo llevaron Para la casa en la playa Y dice que yo En el barrio Si no puedo decir nada La obra está viernes Y sábado La obra está viernes y sábado Viernes a las ocho y media Ocho y cuarenta y cinco O sábado a las ocho de la noche ¿No pueden hacer una obra por la mañana A ver si no trabajo los sábados? Bueno pues por la noche Queda en ti ¿Para esta semana o estás soltado? Sí, sí, quedan sigue para esta semana ¿Qué día quieres ir? Viernes o sábado Cualquiera de los dos ¿Qué día ustedes me regalan los tickets? Para el domingo Para el domingo Para la función de domingo No hay obra No, no, te vamos Te vamos a invitar Alante Te vamos a invitar Para febrero Alante No están aquí Porque van a ser Escuché que van a hacer gira Van a hacer gira con la obra Estamos tratando Primero tenemos que terminar aquí Si las personas ¿Cómo se llama esto? Si las personas quieren Y siguen apoyando el proyecto Y siguen yendo al teatro Terminaremos aquí en Miami Octubre o diciembre Por ahí más o menos Y luego que terminemos Si tenemos pensado sacar la obra A otras ciudades Que la están pidiendo Es que yo veo que se los piden en la directa ¡Venga, Tampa! Van a cagar con toda esa una la fuya Por ahí para allá Sí, sí Vamos a hacer algo bonito Por allá arriba también Pero estamos Que estamos concentrados En terminar en Miami primero Pues si no terminan en Miami No pueden hacer nada No Pero aquí está soldado ¿Se dice soldado o soldado? Soldado Yo digo soldado Soldado Está bien, está bien Yo digo soldado Como un soldado ¿Qué tiempo se demoran ustedes? Dime una gracia Porque tengo cinco cabezas ahí En la puerta Porque tienes a dos animales Dos caballos a tila Y llevo 30 minutos aquí Y no me lo siento Tienen el mismo gusto la yegua ¿Qué tiempo se demoran ustedes Para ensayar una obra Para aprenderse todos los textos Y todo eso Y que no haya Eso es candela ¿Qué tiempo tuvieron para preparar su obra? Un mes Un mes Un mescito Sí, porque te tienes que aprender Mira, hay gente que se aprende Su parte Pero a mí me gusta Aprenderme la obra entera Tienes que aprenderte la completa Para saber lo que va a pasar Para saber lo que va a pasar Porque la gente dice No, tú te aprendes tus partes ¿Tú sabes lo que haces? Aprenderte la obra completa Cuando grabamos un video Él me dice Dame mi parte Él no sabe si el video trata De un presupuesto Dame mi parte Ya me pongo mi paluz Y me informo lo mío Pero ya es su manera Cada uno tiene su técnica Con esa manera Pero ayúdame Cere Pero va Cristo Rey a Cere Y ahora yo quiero decirte Permiso, permiso Dame quitarte esto Yo quiero decirte algo No es verdad que siempre En algunos dúos Porque ustedes son la excepción Hay un escritor Y hay un actor Sí Como están diciendo ahorita Sí ¿Viste? Te maté de nuevo, mío Yo soy actor Tú eres escritor Tiene que trabajar Es como una maquinaria Cada uno tiene que complementar A lo otro Eso es como funciona Mira, muchas cosas Que nosotros hacemos Por ejemplo, yo las escribo Pero me quito el que las actúa Tú sufres cuando las estás escribiendo Pero el día de la grabación Toda la madrugada Porque entonces me manda un mensaje Vamos a jugar play Y yo, coño Si estoy escribiendo un video Pero el día de la grabación El día de la grabación Le toca a él Y tú descansas Pero mira Hay manera Mira, Miguelín Hay manera Yo quisiera invitarte Un detrás de la cama Mira Pero qué es tener Con la brujería hoy Miguelín Hay manera de quitártela Hay manera muy fácil De quitártela Tú escribes el video Ponlo a correr bajo el sol No ¿Sabes? Se cae una mata en Jallalía Le cae arriba a la fraca En el subway ¿Tú no has visto eso? Hoy me tuve que poner Dos alfileres Algo de ese aquí Con dos pedazos de pizza Aquí en los huecos Bien, bien creativo Ahí está Escribe ¿No quieres que pasen esas cosas? Escribe Enfócame Enfócame aquí Enfócame aquí Porque hoy tuvimos que hacer Ese comercial a palenque pizzería Pizzas de la vida Las mejores de Miami Bueno, hay que ver Hay que ver que hay mucha gente por ahí Pero son las mejores de Miami Ay, papá ¿Tú quieres que no te paguen? ¿Que tú serás fomólico? Este es un fomólico Mi madre Hacene Me caieron los planes A mí Con el salario Hacene ¿Tú quieres que ir a comprar el televisor? Hacene Mira, muchachos Me mudé hace tres meses Y lo tengo sin mueble Me estoy sentando arriba del desayunador Eres un japonero Pero te mudaste solo ¿Eh? No, con la jeva Me obligó Y hubiera un alfiler Si quedó de la cama Me daba Dime algo Y a la misma vez Cogí el frío o algo Agua Te mudaste con la jeva La jeva La trajiste Viníte con ella de Cuba No, muchachos Más fe de fondo Ah, pero ¿qué tiene este? No sé hacer Están muertos aquí Ok Pero ¿para qué te hace falta mueble Con una cama de agua? Cuando es jeva nueva No hace falta nada Mira, muchachos ¿A cuánto estás al día? Dos, tres al día No, porque tiene un inquilino No, tengo un inquilino Que tú sabes cómo le dicen Mira la foto Espera, espera, espera No, déjame tratar de entender esto Dale O sea, tú te encuentras una ¿Qué tiempo tú llevas aquí? Un año Un año ¿Qué tiempo llevas con la jeva? Somos seis meses 72 horas Ok, seis meses ¿Cuánto quieres? Fue un tarro Luna de miel Ok, luna de miel Un tarro que se convirtió en relación No, espérate, espérate Espérate, espérate Mi madre Es que es más Es que es la información Y no te lo hablo de la pizza Sí, a ser Bueno, pizzería Palenque Locación Jalía Kental Y los batidos Saúl La mujer es pizza Pizza rica la vida En este momento Cambio un poco la dinámica del podcast Vamos a entrevistar Tenemos invitados hoy En el podcast de la vida A la placa, Verónica Estaremos hablando Y ya no nos tenemos que invitar Porque nosotros Ya lo entrevistamos aquí Te mando este pedazo Ya, ok Ven acá Tú llegas de Cuba A los seis meses Un tarro que se convierte en tu jeva Sí Ok, bien Eso está bien No vamos a cuestionar eso Porque, ok Tú te mudas para una casa con ella Sí Se supone que es luna de miel Seis meses No, porque te estás comiendo un pedazo Te estás saltando una parte No, te estás comiendo un pedazo Yo viví en un efecho y si con piscina Y todo Buchones, carpas Aquí no se parecía La carpita de Martín Venía dispensada De Camagüey De Camagüey Él vivió en Efficiency Con una piscina inflable Que puso de atrás en el patio Y creía a paloma Espérate Que había un veintipico gente en la piscina No, no, pero Criaba a paloma Un día cogía a mi vecina Tirada por la tabla Y tú ¿Qué tú haces? Pero me encanta que yo llevo de Cuba Hace seis meses Y ya tiene veintipico amigos Para meter en una piscina O sea No, soy sociable Ya veo Me lleva con todo el barrio O sea Tiene una piscina inflable Con veintipico gente Yo conozco gente que nació aquí Llega treinta años aquí Y no tienen veintipico amigos Bueno, pues ya lo tiene Todo el barrio entero Ya, completo Ok La jeva te dice Ya no aguanto esto Ya no aguanto esto Vamos Te saca de esa vida Tan dinámica Porque llega una tercera persona Que es el paso Que te está exaltando Pero acá La vez ¿Es su apodo? El coche bomba Es parecido al carro celular Que los mandaron adelante Para ir al tiro Él es igual Es como el que tú mandas a la fiesta Adelante Para una jevita ¿Quién está viviendo ahora en tu casa contigo? Él Él es el único tipo ¿Quién está en tu casa con tu mujer ahora? ¿Quién es él? Él la pregunta No, él está aquí Gracias a Dios Lo dejé en el cubo con mi mamá Y yo estaba asustado Pero ya está aquí Vino hace dos meses ¿Es un perrito? No Ay Dios mío Asómate ahí Asómate ahí Está haciendo Ubering A una persona Un humano Lleva dos meses aquí Tiene carro Mira esto Tiene carro Casa Ropa Prenda Y no trabaja Míralo ahí Dime algo No trabaja No empezó a hacer Ubería ¿Quién sabe si tiene hasta jeva? ¿Quién sabe? Pariste Pariste a los dos meses De vivir con tu compañera Sí, pero fue Fue un embarazo utópico ¿Cómo que se dice? Utópico Siete vecinos Utópico Siete vecinos Este tipo Como tú Como lo que te pasó a ti Que naciste con siete vecinos Bueno, yo soy siete vecinos No, no, se sabe No me lo jures Te lo creemos Te lo creemos Entonces ya Tú te vas Tú dices luna de miel Voy a salir de mi paraíso Con mi piscina De 20 gente Y te llega este tipo ¿Y por qué tú le contestaste El teléfono o no? Si tú estabas luna de miel No Y acabo de llegar Dormía en el mismo efficiency Decía que estábamos apretados En el switch Y estaban los tres Escondíamos la cubeta Que el primero le encuentre Que el primero se baña Porque para colmo Se mete una hora en el baño ¿Para qué tú te fuiste de Cuba? ¿Para qué te fuiste de Cuba? Dime algo Ok, entonces ya Estás en una Ya Y cuando le da el socio No Empezó a hacer Ubería ayer Llega a los lugares De Isa los porteros Un Ubería de comida ¿Cómo entiende el portero eso? Y los otros días llegó eso Y le dice Peaky English Y el tipo empezó a hablar en inglés Y le dice No, Peaky Spanish Peaky Spanish Pero tiene La actitud No, puede ser la actitud No, tiene un par de huevos Para llevar a un lugar Peaky English No, no Yo te estoy diciendo ¿Para qué me hablen español? Hay que tener un par de cojones Hay que tener un par de cojones Sí, sí, sí No, el tipo no tiene miedo Pero qué bueno Qué bueno, flaco Entonces tiene la casa Ahora mismo vacía Vacía Y un perro para colmo Y para colmo Tenía un perro ¿Qué marca era? No, pero si es un elficio Si metía 20 En ese palacio No, espérate En el elficio tenía dos perros Rana y Bruno Bruno era de la querida Y te lo llevó No, te se pone bueno Espera, espera Hacemos otro polka aquí Espérate que este flaco Espérate que esto es una leyenda Mi madre Espérate, tú tenías Ah, mujer, espérate Espérate, ya no es querida Ya es mujer Ya no es querida Ahora es mujer Espérate, porque te acaba Dichado que tenías mujer ¿Qué pasa aquí? Haceres La amistad la estáis tirando a mi Podemos cortar Podemos cortar Mi mujer ahora fue querida En su momento Mi mujer ahora Fue querida en un momento Ya, pero ahora es mujer Ya, ahora es mujer Ya, ya es tu mujer Ya estoy querida O sea, eras tú, tu mujer Y dos perros Eran los músicos de Bremen Ustedes adentro Bueno, de las anacabonas Yo creo que yo tenía ahí ¿Este es mujer, Ete? ¿Se me jafuna, Ete? Ay, imagínate tú No, es que le quería Te da un toque Viste cómo es La vida del flaco El flaco es interesante El flaco es El flaco es Es perfecto para un podcast El flaco porque tiene mucho mundo Demasiado Cuando tú tienes algo Muchas cosas que Contar para un podcast Bueno, estoy tiroteando No, no, pero No, yo te he contado Ni la mitad de las cosas Tú tienes que sentarte Tienes que invitarlo Tienes que invitarlo Tú tienes que sentarte Aquí todos los días Y contar tus historias Es que imagínate tú Este me corta Y yo soy empírico Ya se soltó ya Yo no sé qué significa eso Pero yo sé que es algo Es algo de inspiración Tú sabes que es algo importante Yo no sé que es empírico Pero yo lo tengo Sí, eso es algo de inspiración Yo no sé que es empírico Pero yo lo tengo Pero yo lo tengo Algo de eso Eso es súper dotado Así que eso es No, bien flaco Está la actitud Estamos aquí Imagínate Ustedes, sí, sí Yo pienso que una de las cosas Que le gusta a la gente De ustedes, en serio Y lo digo como fan Porque a mí me gustan Las cosas que hacen ustedes Es que son bien reales Bien naturales Y es lo que hace el flaco Es un tipo que es él Él es así No, es que la flaca es el flaco La gente piensa que la flaca es un personaje Pero la flaca es él Muchos videos son basados En cosas que él dice Vi el video de los limones Un palo, el video ese Treinta y pico millones Treinta y tres millones Me escribió hasta la dueña La muchacha en inglés Con actitud La vi con actitud Sí, ¿no? Y cómo viste mi respuesta Hey yo, I see I see you, Mainsinger Le dije Duro ¿Cómo me viste? Y sin un capítulo Inglés sin barrera No, no, no Lo único que te faltó Fue decirle Yo tengo Uber Eats de comida Fue lo único Y cuando se te aprieta la jugada Tú le manda al flaco You speak English El socio es flaco You speak English Se metió siete horas Con la hamburguesa de Brandon Dando de vuelta en el condominio Brandon, you better get easy In the parking No, eso debe ser jodeor Está haciendo Uber Eats Y no sabe hablar inglés Que tú vayas a la puerta Y el tipo te diga Por eso, por eso Y el tipo Mi madre Yo me llevo la hamburguesa Y me la como Hamburger, hamburger No, no, está bien No, esa es la actitud Duro Vas a llegar muy lejos En este país Bueno, no ha trabajado hoy Mira Mira, te voy a decir una cosa Cuando no te entiendan Te comen la hamburguesa No Él te mata con el detalle Llega a la casa A él por la noche Llego yo Y me dice Estaban en el balcón Me dice ¿Qué volás? Le digo ¿Qué hay? ¿Cómo te fue? Y dice Ahí Ya voy para arriba Y le digo Ah, cuéntame a hacer No, acá me hice ciento y pico Le digo Coño, qué bueno Mañana Levantaré temprano Para que haga tu gestión Y dice Le eche 20 cañas al carro hoy Mañana a las 9 Estoy en la carretera Haciendo un mujerín Ah, yo digo Me levanto yo Once y pico, doce Digo, no Kevin ya va a haber hecho 200 fula Cuando le ha hablado Por lo cual Kevin hacía el culo No, porque Es un proceso de adaptación Y hoy no ha trabajado Tampoco lo presiones mucho Hay que dejarlo Tampoco lo presiones mucho Porque ¿Qué es eso de trabajar todos los días? ¿Qué es eso? No, y para colmo Llega a casete y le dice Lo mejor que tiene esto Que soy mi propio jefe Sí, claro Yo trabajo cuando quiera Ahorita él mismo se vota Ahorita él mismo se sienta Alante del espejo Y dice Así no podemos seguir, mi hermano Se a una baja por estímulo Ya, no, no Si no podemos seguir Tú y no piensas trabajar aquí No podemos tener empleado Que te empleado Lo que le queda para votar Es el mismo Hernado Mírale bien la cara Mírale bien la cara Porque ahorita se nos tira en la casa Con un delivery De batido y mamel Con un bigote y mamel aquí No, es fácil Reconocerlo es fácil Si tú ves un delivery Que te lo va a hacer con miedo Que te va a hacer Como si fuera a robarte Es Kevin Que te va a hacer con miedo Como si fuera a ponerte Una bomba en la casa Y él a comida No, porque no sabes Si puedes robar No, no, no Ven acá Miguelito Tengo una situación aquí Con mis areticos de oro Mi viejo Espérate ¿Cuándo? ¿Qué vas a hacer? A ver qué quieres Yo quiero hacer el areto ¿Dónde lo puedo? Papi, estamos Acuérdate Papi, tenemos la bolsa de la joyería Tenemos la bolsa de la joyería Financiamiento En vivo a todos Estados Unidos A ti te da las prendas A plazo y no la pagáis Ahora mismo me dejo una Mira Los lácteos Yo no sé ni lo que significa Mira esto Eso es empírico Eso es como la palabra adicta ¿Cómo fue? Apartando el bolso ¿Cómo fue la palabra adicta? Empírico 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 pero en inglés ¿Qué significa eso? Eso es empírico Es como que Es love Es como amor Yo creo que es algo Que tiene que ver con la lealtad Y eso Pero no me das caso Tú póntelo al revés De todas maneras Esto es como los Illuminati Algo de eso Vamos Si quieres un DJ personalizado Con diamantes En vivo a Estados Unidos Tenemos la bolsa de la joyería No te garantizamos Que se te ponga a verte Cuando te bañas Pero bueno Ahí está Ahí no La calidad está garantizada Todas las prendas son de ahí Óyeme Estoy sofocado Me ha río mucho Con Kevin y el joyería Esta gente Estoy empanelado con esto ahora Entiéndeme ¿Crees que existe algún celo? Vamos a relajar un poco A poner un poco de serio Porque me falta el aire ¿Existe algún celo Entre los profesionales Que han estudiado Títulos de oro Y vienen dos gente Con un teléfono Y parten las redes Y parten los medios Y hoy por hoy Esa gente tiene que hacer redes Y nosotros nos tocó Vivirlo heavy Me imagino No me dejes votar No me dejes De palabras en inglés Que el blanco Te ha perdido Con loyalty Heavy es como loyalty Y como empírico Es una manera De decir empírico Pero sinónimo Me cogieron palabra Chata papá Que malo En serio El obreo calificado Entrena en serio A nosotros A nosotros nos tocó Duro Duro Nos tocó Ahora sí Ahora sí Entendiste Ahora coño Coño Tampoco eres tan fruto Está bien Ya está aprendiendo inglés No nos tocó Nos tocó Porque cuando nosotros Empezamos en la televisión Hace una pila de años ¿Qué pasa detrás? ¿Qué el público ¿Qué pasa? No es una comida Que están comprando Está dejando el socio Nosotros cuando empezamos En la televisión Todos los que estaban ahí Eran así O sea Muchos Muchos no Muchos no Nos trataban bien Pero Siempre decían Estos chamacos Vienen aquí Los aficionados Estos a jugar A la televisión No sé qué ¿Y por qué existe Esos seres? Existen todos Porque Yo pienso que son Inseguridades Gente que son inseguras Cuando yo veo Gente joven Yo lo que quiero Es rodearme con ellos Y tenerlos cerca Porque siempre vas a aprender Algo de ellos Por eso el moreno Anda con nosotros El moreno Ya Se viste como un perpillo Y tiene peluca Mira la peluca Esa como está No es que yo digo Que todos son como que tapas Y tú tienes que como Venir a lo que se está usando Y montarte en esa ola Eso es lo que te mantiene 16 años Pero lo que dice Mike Yo pienso que el problema Más grande que tienen Las personas que reaccionan Así es inseguridad Que sienten que Esta persona va a venir A quitarles algo Y al contrario Esta persona va a aportar Exactamente No puedes pensar de que Por ejemplo Porque ahora ya eran Por ejemplo Ya eran ustedes Y nosotros estamos aquí Hace no sé cuántos años Entonces nosotros vamos a decir Coño Ya eran esta gente Vamos a poner malo esto Más gente haciendo No al contrario Hay que pinchar juntos Hay que buscar la forma En la que podamos colaborar Porque ustedes vienen Porque ustedes vienen Con ideas frescas Y cosas frescas Que nosotros ya no tenemos Ya por ejemplo Porque nosotros estamos La vida te va empujando Y cuando eres creador De contenido digital Tú empiezas a crear Cosas basadas En tus situaciones Ustedes por ejemplo Ese mismo chiste Del Ubery El mismo chiste Del carro que se le rompe El mismo chiste De los Furestans Del inglés Esta mierda ¿Los qué? Los sellos de alimento Amigo Los Furestans Esto me va a durar Para toda la vida De los sellos de comida Es un mecanismo de defensa Él que no sabe Lo que es tampoco Y quiere que te lo expliquen A ti Pero para enterarse Quiero que un Furestans Que todo lo que está Tan full No, los sellos La ayuda que te dan Para mostrar comida Y esas cosas Ah, los Futans Oh, los Futans No, yo no cogí ¿Tú cogiste? ¿Quién? Futans Ojalá Pronuncia bien, brother ¿Qué es lo que tú Estás hablando? No son Fustans Son Fustans Ok, Fustans No, los comemierda Que somos nosotros Eso es lo que te estoy diciendo Claro, que son los que saben, papi Ok, entonces ¿Cómo tú vas a discutir Esa gente, hermano? Casi me lo creo, yo Tú te vas harta Tú te vas harta A crear contenido Basada en las cosas Que tú estás viviendo, bro ¿Entiendes? Para que sea real Porque si no Si nosotros nos ponemos A hacer contenido ahora mismo Por ejemplo De, no sé, bro De algo que no tienes Relacionada con nosotros De los argentinos Y nos ponemos a hacer contenido de Messi Y que Messi es nuestra vida Y que vivimos por Messi Messi es el mejor del mundo Le estás fallando a tu Ustedes que están recién llegados Por ejemplo Tienen una cantidad de cosas Que a nosotros nos gustaría Nutrirnos y coger de ustedes Cuando nosotros nos fuimos a Cuba Una pizza valía 5 pesos Para que tengan una idea Cuando nosotros nos fuimos a Cuba Una pizza valía 5 pesos Con 6 pesos te comí una pizza Y un refresco ¿Entiendes? Y un mantecadito Si sabías de lo Exactamente Ahora mismo Nuestro país ha cambiado tanto Hay tantas cosas Para mal Para mal Sí, para mal No, veía que la pizza es 6 pesos Ni el refresco no hace 6 pesos Cuando nosotros nos fuimos Era tercer mundo Ya es como décimo mundo Pero ustedes Ustedes traen Ustedes traen contenido Y un lenguaje Y unas cosas Que si uno las aplica ¿Entiendes? Puede seguir legando A más público ¿Entiendes? Cuando yo vine Mucha gente me decía Allá están los caballos Allá están los pichis Cuando vieron el video con ustedes Dijeron Ño, están coladas las grandes Porque cuando él vino A él le decían Él vino primero Claro, me dejó botado Y se pensaba que yo nunca venía Porque no tenía pasaporte Porque tú te prefieres Pertirte un par de tenis Que un par de sacar un pasaporte Apariencias engañan Cuando él vino La gente le decía Como que él ya ¿Sabes? Como que la locura de Miguelín Ya Que iba a dar tres meses Ya ha ido tres meses Se fue a bolina Ahí está Pero el problema es el trabajo Si tú eres jugado Y tú O sea, si tú trabajas Obviamente A lo mejor Bueno, no estás hablando con uno Pero ahí tienes una Yo trabajo Ustedes pinchan Yo trabajo Hasta con el accidente Me puse a trabajar Nos vamos a tocar ese tema Nosotros los vemos Ustedes en las redes sociales Ustedes hacen contenido bastante Y contenido de tremenda calidad Ustedes pinchan bastante Fíjate que Bueno, cuando el editor No le da acidez Pero una de las cosas Por la verdad Que ustedes tienen aquí No, no Hemos salido delante A pecho Ustedes son mejores que nosotros Con este equipo que tienen Ustedes son mejores que nosotros Cuando salí Ustedes han llegado aquí Con esta pandilla Cuando salí de la obra De ladrones De comandancia Valóranos Valóranos Cuando salí de la obra De ustedes De Muras de la Sierra El socio de la urla Me dijo ¿Tú crees que con tu equipo Tú vas a llegar ahí? Le dije Tú sabes que no No, nunca en la vida Sí, con tu equipo llegas ¿Tú crees? Sí No creo Tienes que estar de fiel a tu equipo No, yo me lo que hago con esta gente Tú llegas, tú sabes por qué Tú puedes llegar al teatro Si entra a memoriasalasierra.com Y compra las entradas Vamos María Llega Todo el equipo ¿Dónde pueden encontrar las entradas? Ahí, ahí, ahí Tenemos dos cámaras Vamos a ver de la tuya Memoriasalasierra.com Entren ahí Y pongan las entradas ahí Me gustó mucho De las obras, Cere Que al final Ponen como No puedo hacer yo, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? ¡Cominzoom! ¡No puedo hacer Cominzoom! ¿Eh? Spoiler No tiene un spoiler No, no puedo hacer spoiler O el final me encantó Spoiler es como lo Empírico Es un lo del Nemo Es un lo del Tim malo Es un lo del Tim malo Es Nemo El pecado que se perdió Que lo buscaba Dory Pero spoiler Es con lo que tú dices Te lo dio viejito Enganchó con el pecado Y dice A coño, sí, Dory A Dory sí la cojo Y puso Y puso la misma cara de Dory Me estamos chateando Mira, spoiler Es como que adelanta Algo que va a pasar Bueno, el final Es Mary C El final es duro Me gusta mucho la obra Que te ríes Y como que al final Te da tu cosita Me hubiese encantado Que Paco lo hubiera visto Dos tickets Lucha seis tickets más Están buscando Que están soldados Todo el tiempo Pero quiero volver a ir Porque el primer estreno Fue No, tú necesitas tres tickets El estreno Ah, y el coche bomba No, va a estar haciendo Uber E Con Brandon No, pero él deja Que nos lleve una hamburguesa Ahí a la hamburguesa La hamburguesa Brandon Cuando tú ves un carro Dando la vuelta así al trail ¿Cómo dices? Trail o thrill? Porque aquí tuve un dúo Al trail Ese es el Uber E ¿Así se llama el teatro? Sí Sí Yo pensaba que estaban hablando De una zona trailer A serie Yo quiero que tú anuncies Y que tú lees una promoción A Memorias de la Sierra Que va a ser en el teatro Trail ¿Cómo que es true? Memorias de la Sierra Se llama, ¿no? Memorias de la Sierra ¿Dónde pueden comprar los tickets? Esa es la parte en español Si esa parte la tienes mala Estamos jodidos Memoriasdelasierra.com Ahí lo pueden comprar Ahí lo pueden comprar Caballeros Si quieren ver La obra de los pichis Memorias de la Sierra Lo pueden comprar En Memoria ¿Cómo es? Se me olvida ¿Cómo lo van a comprar? Yo soy dislexico A mí se me olvida Silencio Guajal ¿Tú ves que se puede aprender Lo que te di ahorita del equipo? ¿Sí? ¿Te arrepientes? ¿Qué hago? Se me olvida Tengo la cabeza En los pies Si, hermano Si quieres ver ahora Los pichis hoy Memorias de la Sierra Puedes ir al Teatro 3 En Memorias de la Sierra Puto con ¿Y cómo están los tiros? Este es listo el grupo Sí El copal Sí, el copal Me ha sacado un huevo a hacer ¿Cómo tienes que ir a la Almeida Hacerme algo yo? Mírame que Almeida Tranquilo Mírame ¿Cómo se llama el hospital de aquí? El Almeida Ah, el Yassum Y ni siquiera el Almeida Almeida Algo de eso Es que el mío Va a ser más El provincial en Canabueva ¿Cuántos hospitales? ¿Puiste ni un médico de la familia? El provincial Nada más Qué clase de personaje No, no, no Ese es el flaco Que Dios quiera Algún día Nos invitan a ser algún personaje Que creo que No creo Mira, yo sí Vamos a tirar la pucha aquí No, espérate, espérate Yo se lo he dicho a él Yo le he dicho Mano, escribe algo No tiene que ser una obra ¿Tú sabes? Pero para treparnos de arriba Aunque sea media hora A mí me encantan las tarimas Mira, te voy a decir una cosa Y ya estoy ya en serio Me encanta las tarimas ahí ¿Tú sabes lo que me haces? Se ponen a bailar Vos cansé de eso Y nos vamos a la gira ¿Tú sabes lo que yo hice? Mira esto Antes de venir para acá Yo empecé a llamar Allá en Cuba A los dueños de los bares Y le decía Oye, qué bolada Mira Tengo un show Tengo un show Mentira Mira esto Estoy haciendo un show No, flaco ¿Cuándo tú cobras? Treinta mil pesos Y la cuenta free Y le salía más caro el carro Para llegar al bar Le salía cuarenta y cinco mil el carro Me iba para allá Con el coche bomba Y ya El show va Llamabas a este por cámara A este empezaba a llorar No, hay que haber un show Y yo cogí el micrófono Me paraba ahí Y empezaba a hablar mierda Y a meterme con la gente Duraba cinco minutos Y ahí la gente me aterriza Y me cambiaba rápido Y miraba A embolacharme con este Vámonos al party Y ahí no yo me pongo alquiler Se mira el dinero No, es que ya en el carro De llegar al bar Se te quede el dinero Una vez hice uno En Cienfuegos Y me costó más el carro Tuve que mirar para atrás botella No es mentira Dice Miguel, llegué a ese business Dijo Dice No Me van a dar quince mil pesos En Cienfuegos Y el carro me cobra veinticinco Me salió mala la jugada Pero bueno Fui guada, che Se pierden el negocio Yo pienso que deberían intentarlo En verdad Hacer Me gustaría Yo cuando salí de ahí Dije Yo quiero hacer esto Pero lo veo difícil Con el elenco que tengo No, pero puedes intentarlo Puedes intentarlo Pero tienen que hacer algo Escribir algo para ustedes dos Es que él puede escribirlo Porque Y menos gastos ¿Menos qué? Menos gastos Si parten billetes Entre ustedes nada más Ganan más Piensa eso Papá Los billetes me están matando Que billetes me están matando Estás cómodo Sí, pero tengo la gorda en Cuba Tú sabes lo que está haciendo ella Todos los fines de semana Podemos hacer de los cuentos A los pinches Sí, sí No hace eso Hago personal Me estáis tocando el corazón La gorda de mi mamá Es un tanque elevado Mi mamá Si le vas a hacer el cuento Hácelo bien Porque esto nunca se ha dicho Hace el cuento Hace el cuento Cuéntate cómo ¿Cuánto vemos? ¿50 minutos? ¿Todo por una hora? Yo te voy a hacer el cuento A mí me pasa una situación Mira, ahí te cocheo un baby A mí me pasa una situación Que es dura Eso es dura Nada más lo has visto En Discovery Channel Yo lo he visto Eso que te va a contar Yo lo he visto No, y mil maneras de morir Mira No, en serio Te lo juro A mi mamá Mira esto Me da esta vergüenza Yo que no tengo vergüenza Me da vergüenza A mi mamá Hubo un cana Que parece que amaneció burrido ¿Qué es cana? Un preso Amaneció burrido Ese día Y empezó Le tocó teléfono ese día Empezó a marcar un número Aleatorio Aleatorio Es lo mismo Y lo cogió mi mamá Mi mamá falta De lo que tú sabes Y yo Buena ¿Cómo se anda? Qué linda eres Mi mamá que parece un taburete Qué linda eres De ahí mi mamá Papi Alicia en el Padilla Maravilla Bueno Mi mamá terminó Yendo a pagar A que él le tando una leña A la pura Hacer eso me duele Pero a la vez me siento contento Porque cuando ella miraba Con la carita así Y ahí se me puede decir Coño Te están dando ¿Entendiste? Llamó un tipo Al azar Ya no te vea Escabullo tampoco Y se la ganó Es cargando Es cargando No, pero es empirical Es empirical Y se la ganó No, no, no La convención Y la enamoró Ahora mismo Tienes un parato Tengo un bill en Cuba Pero tu mamá está feliz Que es lo que importa Está feliz Por eso fue que yo La gorda está feliz Es que mi puro El puro pegador De tazos Tú no eras así Tú no eras así Tú cambiaste Ahora Hace tres meses Estoy haciendo el primer mandamiento Ahora me entregué ¿Cuál es el primer mandamiento? De los diez Porque son diez No le falla a Dios No, responde a los mensajes Que te escriben ¿Qué cura te digo Que eso es el mandamiento? Ah, no Eso no juega con eso Pero eso es el mandamiento Por eso estoy con motor Y por aquí No te hace nada Porque tu papá es brujero Y me coge a mí Le echaron una brujería Y aquí le cogió A mí montaba un motor Me la metí por atrás A un lado Imagínate Que eso es lo único Camina en Cuba Y yo venía atrás Embalable Y se va El tipo se va Y me dijo Flaco, ¿qué te pasa conmigo? Terminé Con la tibia Partí y la cadera Por aquí Por hacer vicar Es un asiento Y la viaja Un poquito ¿Y andaba con quién? ¿Con quién andaba? Con el coche bomba Con el coche bomba ¿Quién era el que iba manejando el carro? No, él iba atrás Y no le pasó nada Se tiró Él me impulsó Abortó Cuidado Terminé en el piso Y le decía Llévate el motor Porque yo tenía licencia de nada Le decía Llévate el motor Que es nada, policía Y no llame a nadie Vamos a ver qué me pasó Y después te llama a la gente Al momento Cuando el teléfono empezó Ay, me hacía Mi papá en el provincial Fue bajado con los policías Pero me viene Y con eso lo recogiste Cuando vino para acá Sí, imagínate tú Está en su casa hoy por ahí Y como come Te estás ahogando Parece que está de pase Parece que está de pase Tú estás seguro Que este es tu socio Mírame Él nunca en la vida Había comido Con refrescos Ni nada ¡Ah, el que me va a tomar refrescos En la comida! Y dos postres Y postres y todo No, papá Era floja Ceres Era un bakery O afánate Una hamburguesa esa No, todavía La azúcar va a explotar Los miles Me tiene que estar loco Ceres No, pero ha sido un momento de desahogo No, yo creo que él Yo creo que es eso Que hace falta Él no podía seguir con todo eso adentro ¿Cómo te sientes? Con la pura, Ceres En lo de la pura te pasaste un poco Pero estamos tres socios ¡Gorda, te quiero, Ceres! No, pero no lo vamos a cortar Eso lo vamos a dejar No, no, no Eso no lo puede dejar No, eso sé que ya Eso es lo bueno que tienen los podcast Es la magia ¡Gorda, ¿pa' qué te estáis haciendo la... No te hubiese buscado Sí, tuve que decirlo La gente en la calle Suelto, Ceres A veces es tipo tarjetero, Ceres No, pero es tarjeta igual Aunque no es eso La propia Oye, en 16 años, Ceres Ojalá, espero que la respuesta sea que no Pero han pasado algo Que han pensado separarse ¿Han pasado algo? No, no, no ¿Nunca, eh? No, nunca Son 16 años trabajando Pero son 35 años De primo De primo No, no, no ¿Nunca se han intrigado a grabar Sin hablarse Como ha pasado aquí? No, no ¿Tú te intrigas conmigo No, yo contigo? Vaya Vaya, todo el mundo está de acuerdo No, fíjate eso ¿Tú no estás de acuerdo Que soy el loco? Mira, empezando por tu mujer Que fue la primera que habló Ya sabemos quién es el tóxico Quién es esta relación Ya yo lo conozco ya Yo llevo Y ya yo sé cuando él no está Pa' mí Y yo, está bien Me pongo la peluca, mi vestido Grabo Ni chisteo Y cuando se acaba de grabación Me voy Me meto cuatro días que voy Grabo Y me voy de nuevo Y ya el cuarto día Él me escribe Oño Te vas No te quedas Entonces cuando me quedo Soy malo entonces ¿No tomas café? Sí ¿No tomas café? Es un matrimonio, ¿no? Es un matrimonio Y espero que aquí Duremos 16 años juntos No, ya van 5 Ya van 5 Nos faltan 11 ¿Puedo ver cuántos nos faltan? 11 No te digo que lo diga De vida rápida Y 11 en inglés Juan 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 Oye, a Cere Gracias por venir, Robert De verdad Menos mal que se rieron Estaban nerviosos No, chico No, nunca pensé Que fueran a venir En el segundo programa Y verás que me escribieron ellos No, es que nunca pensé Que fueran a venir Ni que fueran a venir Al cuartico de Sábado Sí, a nosotros nos encanta Nos vamos a gustar Los podcast Les recomiendo Además, siempre nos ha gustado Lo que tú haces Este es el tercer programa A nosotros siempre nos ha gustado Lo que tú haces Tú sabes Que siempre te dijimos Bueno, me dijiste Messi o Cristiano No me acuerdo O sea, tengo ahí Me compararon un día ahí Y yo creo que a ti No te gusto mucho Porque tú dijiste Me gusta más Cristiano ¿Quién era yo al final? No, tú eras Cristiano Sigue siendo Cristiano Pero te gustaba más Messi ¿A ti te gustaba más Messi? Él es el que me defendió Te descargo Yo soy del Madrid Y entonces Yo no veo mucho fútbol Yo soy del Madrid Estoy en Barcelona Cristiano es del Madrid ¿Y yo entonces era? Cristiano No, yo era Messi Que tú me dijiste Que yo no te gustaba mucho No, tú siempre fui de Cristiano Ah, Messi era el otro Bueno Claro, pa' que esto abarca No, pa' que te hacen pina Como la dura de tu mamá Eso huele Yo tengo Yo voy a que le daño Un momento adentro Oye, pa' que no somos de tiza Este tipo quiere joder Todos los business Oye, ya saben Dónde pueden ir a ver teatros Hablen pa' que toda mi gente Que lo voy a ver Que no sé si sea mucho Pero bueno Bueno, nada, no Son bastante gente Señores, estamos en Memorias de la Sierra.com Estamos en el Teatro Trade Los viernes y los sábados Pueden ir a vernos Los viernes La fusión empieza A las 8 y 45 No se preocupen Si salen del trabajo Pueden ir para Les va a dar tiempo Y el sábado empieza A las 8 de la noche Los tickets Lospichiboy.com O Memorias de la Sierra.com Yo espero que le den Algunos tickets al Flaco Dos tickets Yo quiero ir Quiero volver a ir Adelante Memorias de la Sierra.com Ahí están los tickets disponibles Puedes comprarlos No, coño, sé Porque me voy a gastar Fui de una vez ya Te realé seis tickets Y yo no he cobrado Seis tickets Seis tickets Seis me jodiste El cobro el palenque No, no, eso está bueno No, voy a luchar ahora Usted que no está viendo No se pierde esa obra Se va a reír Estoy seguro Se va a emocionar también Gracias por venir a Ceele Les saludo Gracias a ustedes Flaco Saluda Saluda a la pura Saluda a la pura Saluda a la pura Sí, no No, no No, que no puedo dejarlo Solo usted ¿Cómo se llama el padrastro? Lo llama Espérate Lo llama de Cuba Lo llama Me llama Me llama Me llama Ceele No, Ceele Pero yo no lo de eso Porque yo quiero mucho a mi mamá Tú sabes Claro Y yo veo a mi mamá Me llama esa carita así Está feliz Porque le han tocado puntos ahora Le dicen Becky G En el punto G Este caro G vivo Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Óyeme Usted vaya para el Teatro Tres El viernes y sábado A ver la obra de Los Pichos Me muere la sierra Y suscríbete al canal No te pierdas ningún episodio De este podcast De la vida ¡Veo frito puse peselata! Yo Eso es lo que me pide la flaca Verónica Pues mire el himno te mía Que ya va a empezar de la vida ¡Veo frito puse! ¡Veo frito puse!